El programa de 100.000 créditos Además, por ser créditos para la construcción, generarán un impulso al empleo y a la producción que beneficiará a cientos de miles de argentinos más. Es una inyección a la economía nacional de 20.000 millones de pesos. Los plazos van de 20 a 30 años y los montos se extienden hasta 350.000 pesos dependiendo de los ingresos familiares. Recordá, no hay un monto mínimo de ingresos para precalificar. Solo varían las condiciones de tasas y plazos. Para quienes tienen ingresos de hasta 5.000 pesos, la tasa de interés va del 2% al 4% a 30 años. Pueden acceder a él con o sin terreno propio. Con ingresos familiares de 5.001 pesos a 10.000 pesos, la tasa es del 7%. Con plazos de hasta 20 años, con o sin terreno propio. Con ingresos familiares de 10.001 pesos a 15.000 pesos, la tasa es del 10%. Con plazos de hasta 20 años, con o sin terreno propio. Con ingresos de 15.001 pesos a 20.000 pesos, la tasa es del 11% a 20 años. También, con o sin terreno propio. Y de 20.001 pesos a 30.000 pesos, la tasa de interés es del 14% a 20 años. En estos casos, solo sin terreno propio. Por ejemplo, para quienes tengan ingresos familiares de hasta 5.000 pesos y saquen un monto de 200.000 pesos a 30 años, pagarán cuotas de 743 pesos con 18 centavos. Y para familias con ingresos de 5.001 a 10.000 pesos, que saquen un crédito de 200.000 pesos a 20 años, pagarán cuotas de 1.919 pesos con 65 centavos. Fijas los primeros 5 años y luego variables, de acuerdo al índice salarial, pero con un tope máximo de 13,75%. Los montos se extienden hasta 350.000 pesos, dependiendo de los ingresos familiares. La relación cuota-ingresos puede llegar hasta el 40%. Es importante destacar que todos los ingresos del grupo familiar se suman para poder acceder al crédito. Es decir, se suman los ingresos de los cónyuges o convivientes. Cada línea de crédito fue diseñada para que sea accesible y pueda saldarse en su totalidad. Para algunos, representa una solución definitiva para tener su casa. Para otros, de mayor ingreso, la posibilidad de acceder a los primeros metros de ella. Y hay muchas formas de acceder a estos créditos. Si tenés terreno propio, o de tus padres, o tus hijos, podés acceder al crédito seleccionado según tus ingresos y necesidades, de forma inmediata. También, si lo necesitas, se pondrán a tu disposición, sin ningún costo, varios planos de casas modelo. Si no tenés terreno, podés acceder a tu vivienda a través de proyectos urbanísticos de construcción o a través de proyectos de constructoras privadas. En estos casos, los tiempos dependerán de cada proyecto. El Estado aportará 1.700 hectáreas de tierras fiscales distribuidas en todas las provincias de nuestro país, aprovechando inteligentemente una gran cantidad de terrenos valiosos. Se prevé para estos complejos la construcción de casas modernas, confortables y muy completas, pensadas para poder ampliarse en un futuro. Para quienes califiquen, la adjudicación de las casas se realizará a través de sorteos de la Lotería Nacional. Si tu familia tiene ingresos inferiores a 5.000 pesos, presta atención. Con empresas constructoras, se realizarán proyectos urbanísticos, cuyo objetivo principal será brindar viviendas modernas y completas. Si tu familia tiene ingresos superiores a 5.001 pesos, podés acceder a proyectos en terrenos con mayor valuación, donde se realizarán complejos urbanísticos. Una vez que calificás para el proyecto, comenzarás a pagar a modo de ahorro previo, durante 12 meses, un equivalente al valor del terreno. Una vez finalizada la obra, comenzarás a pagar el crédito hipotecario de tu casa. ¿Quiénes podrán solicitar un crédito en el programa Procrear? Todo argentino o extranjero con residencia permanente en el país. Quienes tengan entre 18 y 65 años, siendo 75 años la edad máxima para saldar la totalidad del crédito. Empleados en relación de dependencia o independientes, autónomos y monotributistas. Quienes tengan una antigüedad laboral mínima de 12 meses, tanto para empleados en relación de dependencia como para trabajadores independientes. Quienes no registren antecedentes desfavorables en banco hipotecario ni en el sistema financiero. Documentación personal. Documento nacional de identidad, libreta cívica o libreta de enrolamiento de los titulares. Comprobante de un servicio a nombre del titular correspondiente al último periodo facturado. Constancia de QUIL o QUIT. Estado civil. Casado, libreta de matrimonio. Divorciado, sentencia de divorcio. Novios, certificado de convivencia o contrato de alquiler a nombre de ambos titulares. Documentación justificatoria de ingresos. Documentación de terreno y obra a realizar. Firmados por profesional matriculado, arquitecto, maestro mayor de obra o ingeniero. Ingresando en www.anses.gov.ar, te indicarán en detalle todos los requisitos y documentación indispensables para solicitar cualquiera de estos créditos. Queremos que vos y tu familia tengan su techo propio, porque todos sabemos que no hay nada más lindo que llegar a tu casa. LATWiR LATWiR